Morena, la esperanza de México. El pueblo de México está ante la posibilidad única y repetible de lograr una transformación profunda. No podemos desperdiciar esta oportunidad. En nuestras manos está la posibilidad de cambiar de fondo la realidad. Está la posibilidad de mejorar la calidad de vida y de priorizar a los sectores más desfavorecidos y olvidados de México. Vamos a ganar con los principios por delante. Por eso todos juntos, ¡Haremos Historia! Morena, la esperanza de México.